Bueno, este video va para el curso Grabando con Adobe Edition 1.5 para Educa Gratis. Bueno, lo primero que tienen que hacer es abrir el programa Adobe Edition, que en este caso yo ya lo abrí. Y empecemos de cero aquí. Lo primero que tienen que hacer es seleccionar la base en la que desean grabar. Por ejemplo, yo bajé una base de internet y ahora la quiero grabar. Voy a Adobe Edition y lo dejo en el canal. Puede ser en cualquier canal, pero recomiendo el primero. Como es la pista base, por eso. Ya, como ven la pista quedó, en este caso empieza en el segundo 7.44. Ya, para correrla apretan el botón derecho del mouse y corren hacia donde deseen que empiece la pista. En este caso desde el tiempo cero. Ok. Ahora seleccionan la pista y apretan este botón que sería para que la pista no se les corra ni a la derecha ni a la izquierda. Ni más adelante ni más atrás. Ya, para empezar a grabar, lo que tienen que hacer es en cualquier canal en donde ustedes desean grabar, apretar este botoncito que sería re. Ya, ahora para probar el volumen del micrófono, tienen que hacer una grabación de prueba. Ponemos regno más. Ya, ja. Ya. Jujú. Voy de frente siempre firme, cada paso que doy, soy valiente en esa vida, nunca fallo, ¿a dónde voy? Bueno, paramos la grabación. Como esta era una prueba de sonido, se pueden dar cuenta que el volumen está demasiado alto. Entonces, para poder modificar el volumen del micrófono, tienen que hacer esto. Van a donde están los altavoces, apretan el mezclador, sonidos del sistema, van a la opción a la pestaña grabar. Apretan el micrófono al cual están utilizando, van a niveles y aquí notarán que este es el volumen del micrófono. Ustedes lo aplican al volumen que deseen lograr nomás. En este caso lo dejaré en 100. Ponemos aceptar, a aceptar y así. Eso va en comodidad de cada uno, ¿ya? Luego, cuando terminan de grabar, seleccionan el track que grabaron y apretan el botón candadito. Para que no se les mueva, no se les corra la voz con la pista. En este caso yo ya había grabado para hacerlo más fácil, por lo tanto, borramos lo de ahora. Es solo una muestra. En los otros canales, tengo la grabación que ya hice. ¿Ya? Con este botón, puedo quitar voces. Por ejemplo, ya quiero que suene solamente la primera voz, que sería esa. Y reproduzco con la tecla espacio del teclado. Acá arreglo el volumen. Ahora, hasta aquí va el video y empezamos con la edición en el video número 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!